Bueno, no, 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 un momentico, un momentico que yo quiero pedir emoticones de corazones, que lluevan corazones. Guay, que delicia este emoticón, pues eso es lo que necesitan los colombianos, porque les cuento mis queridos amigos, muchos corazones, que el actor Julián Román esta semana se convirtió en tendencia en las redes sociales por cuenta de su personaje del temible Liso, en el General Trajo, serie del canal Caracol. Claro, lo que pasa es que ya lleva un buen tiempo opinando bastante a través de su cuenta de Twitter, y muchas veces a la gente o a algún grupo de personas no le gusta mucho lo que él dice y lo que él escribe, y las cosas que digamos plantea sobre lo que está pasando en el país y en el mundo. Pues bien, todo indica que a raíz precisamente de sus opiniones personales, se generó como toda una campaña, digamos, entre comillas, en su contra, por cuenta de su aparición en esta serie. Hablamos con él, señores, a ver qué opina sobre toda esta situación, que es bastante, pero bastante conflictiva. Vean. A ver. El actor Julián Román durante la semana pasada fue duramente criticado y al tiempo defendido en Twitter por interpretar a un sicario y narcotraficante en la serie El General Naranjo, una guerra de mensajes que lo llevó a ser tendencia. Lo que creo es que están haciendo una gran cortina de humo para desviar la atención de cosas importantes, y pues agarraron la serie El General Naranjo como para eso. Entonces, la campaña, pues yo realmente no la entendí, porque lo que decían era que no querían ver la serie, porque yo era oñero, gamín, tóxico, mame, guerrillero, más o menos le faltaba decir que yo ponía bombas. Eso sucedió el jueves 16 de abril. Al día siguiente, el tema dio un giro de 180 grados. Yo ese tema lo dejé como a las 11 de la noche, un poco como, bueno, si no quieren ver la serie, está todo bien. Cada uno tiene derecho a decidir qué productos ver. Y al otro día me levanté con una grata sorpresa. Mucha gente hizo un hashtag que decía yo apoyo a Julián Román, como apoyándome. Entonces fue muy bonito. No es la primera vez que Julián interpreta a un personaje con las características de Eliso. En otras oportunidades también ha recibido ataques por otros personajes de malo. Lo que es bizarro es que lo juzguen a uno por los personajes. Cuando yo hice lo de Carlos Castaño, en redes no me bajaban de paraco, de descuartizador, que yo pasaba por encima de las víctimas. Y yo creo que la gente no entiende que hay una línea muy delgada donde uno interpreta personajes y eso no significa que uno sea el personaje. Julián es muy activo en sus redes sociales, especialmente en Twitter, donde seguidamente expresa su opinión en cuanto a la situación del país. Lo que yo entiendo y que pasa en Colombia es que tenemos una cultura mafiosa y cuando yo hablo de la cultura mafiosa hablo en todos los sentidos, no solo en una sola cosa. Y una cosa de esa cultura es el que no opina conmigo, lo descalifico, no existe y lo elimino. Aquí no existe, hablemos. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas cosas, pero de ahí a descalificar es una cosa muy grande. La gente que es mala, pero mi diosito no se queda con nada, se lo juro. Lo más triste es que todos son insultos. Realmente no hay como una línea donde quisieran hablemos de esto. No, de una es guerrillero, mamerto, enseguida me vinculan con las FARC. Es como que ahí ya se vuelve preocupante, porque en un país donde la violencia es tan grande que gente que tiene algún tipo de voz diga o haga sus comentarios, pues es como, por Dios, es en serio que aún no lo están, simplemente porque uno opina diferente. Julián afirma que apenas lo empiezan a insultar en redes. No se desgasta en polemizar con quienes lo atacan. Si tú miras esos ataques en Internet y en redes, son muchas cuentas, son, ¿cómo es que les dicen? Robots, bots, no sé cómo es que les dicen. Que son cuentas que no tienen foto, que la foto es una banderita, y tú miras el contenido y es un contenido de muchas malas palabras. Lo que me preocupa es, por ejemplo, la desinformación. Entonces mucha gente me dice, pero usted burlándose del presidente, diciéndole que usted es un marrano, porque usted se tomó una foto con una bomba. Y si usted mira la foto que rotaron, yo no tenía la foto, le estaban tomando la foto a la bomba y yo iba pasando y me quedé mirando. Pero entonces ya asumieron que yo tenía la foto, que esa bomba era burla del presidente, y ya asumieron que yo ya era el que había hecho el dibujito, el que había mandado a hacer las bombas. Es una locura de atacar y de llevar todo a un extremo. Julián, que seguirá activo en sus redes sociales, sostiene que así lo ataquen, no lo callarán. No estoy en edad de estar soportando que lo estén a uno putido, simplemente porque uno dice, oye, el decreto tal no me parece. Y ya le cae un ñero, ñero manteco, entonces haga algo. Yo creo que yo tengo, como cualquier ciudadano que trabaja, que paga impuestos, que va y vota, tengo derecho a utilizar mis redes para opinar lo que yo quiera. Bueno, primero que ha dado muchas gracias a Julián por recibirnos en la intimidad de su hogar, pues igual no tiene otra porque es un ciudadano completamente responsable. Yo pienso que acá hay dos aristas, chicos. Una, me parece fantástico que la gente se coma completamente el cuento de sus personajes, eso dice lo gran actor que es Julián Román, y que lo estén atacando por un personaje que al final de cuentas es un personaje, señores. Tenemos también que aprender a diferenciar entre la realidad y la fantasía, como le podemos llamar. Ahora, otra cosa, y es que de pronto Julián es una persona que expresa muchísimo también sus inclinaciones políticas y como ciudadano tiene todo el derecho. Oiga, todos tenemos todo el derecho de nosotros de pensar que este es un país libre, que nosotros acá nos podemos expresar de manera libremente como nos dé la gana. Y para eso están hechas precisamente las redes sociales. No nada más para que usted le diga, ñiñiñiñiñiñáñá, qué bonita eres. Entonces, empecemos, por favor, por respetarnos en redes sociales también, mis amores, y por respetar también los pensamientos de cada uno. ¿Ustedes qué opinan, chicos? El derecho a la libertad, Maribel, el derecho a la libertad de expresión, el de ese derecho, ha costado demasiada sangre, demasiadas vidas, demasiado progreso, demasiado mundo. Se ha tenido que ir para uno defender el derecho que tiene uno a expresarse y que tiene el otro. Es más, yo estoy en total desacuerdo contigo, pero estoy dispuesto a dar la batalla para que tú tengas el derecho a expresarse. Aquí vamos a tener que comenzar con una palabra, respeto por la opinión ajena. Nadie tiene la verdad. Así es. Sí, es que todos creemos que nuestra palabra es la última y en el momento en que uno cree eso ya está mal. Uno tiene que respetar. La palabra clave es esa, sin duda, Frank. Y a partir de eso todos podemos convivir tranquilamente. Yo pienso que simplemente Julián Román es la voz de una sociedad reprimida, afectada, dolida, herida, porque es que uno no habla por hablar. O dígame las personas que critican, lo que él está diciendo es mentiras. Es que yo ni siquiera necesito estar opinando. Lo que él dice es una cosa que ha sido clara de toda la vida. Y la gente sigue atacando ridículamente. Esto me parece absurdo. Si no viviéramos una situación, señor. Yo me sumo, ojo, yo me sumo con otra palabra. Digamos que él no es la voz de todo el pueblo, es su voz la que está plasmada en sus trinos. Yo le voy a sumar la palabra decencia. Es indecente la persona que descalifica con esa cantidad de adjetivos a otra en redes sociales sin ningún otro argumento. Así que no le paren de bola, no le paren bolas a los indecentes. Chao. Yo pienso que nosotros no estamos tampoco en ninguna posición de calificar si Julián está diciendo o no la verdad. Julián está dando su opinión. Pare de contar. Prepenso en tico porque esto no acaba acá. Porque a raíz de todo esto, a raíz de todo esto, ha empezado una, lo que le dicen la hilera. La hilera, mejor dicho, el hilo, pues, el conductor de esta conversación y de esta pelea en Twitter, porque esto se convirtió en una pelea. Los que están en contra y los que están a favor. Pues, Fabio Rubiano, el gran actor Fabio Rubiano, escribió también con el numeral Yo Apoyo a Julián Román y le voy a leer lo que escribió. Le voy a leer el trino que puso Fabio Rubiano precisamente. Por favor. Señores, además de talentoso, es una persona valiosa y solidaria. Siempre que haga algo bueno, lo van a atacar. Y siempre vamos a estar ahí para apoyarlo. Numeral Yo Apoyo a Julián Román. Oigan, yo tengo uno de Margarita Rosa de Francisco que también es muy activa en redes sociales. ¿Qué pasó con Julián Román aparte de tener un talento descomunal? Eso escribió Margarita Rosa. De acuerdo. Bueno, pero espérate un momento porque Patricia Castañeda también se manifestó y le voy a leer el trino de ella. Dice Patricia que es la vaina con Julián. Numeral Yo Apoyo a Julián Román porque todos deberíamos expresar las fallas que vemos. Denunciar no es de partidos, es de humanidad. Te quiero, Julián. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!